Mi amor, me da vergüenza. ¿De verdad? Sí. Bueno, es que haces ruidos con la boca. Hola a todos, soy Runa Duna. Pero podéis llamarme solo Runa. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos todos? Estamos. Quería decir, ¿qué tal estáis todos? ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis muy bien. Pues yo nada, aquí. A desaburrirme un poco. Pues nada, hoy vamos a reaccionar a un anime que me hace... Es que malo. Tengo que imaginarme que no estás. Uy, que hay un pelo en la cámara. Vale, pues nada. Hoy vamos a empezar con un vídeo express. Runa Duna Express. Pues nada, hoy vamos a reaccionar a un anime muy bueno, pero buenísimo. El final está confundiendo un poco si le está gustando a la gente o no. Eso es decisión tuya. Si tienes más curiosidad, léete el manga. Y si no, pues espera al anime que aún falta un poco. Pues sí, hoy vamos a hablar de Shinjeki no Kyojin. O ataque a los titanes. Y vamos a ver qué tal han hecho el doblaje. En este caso solo serán los clásicos japonés, español, latino y castellano. Para ver qué tal se ha hecho. Si queréis ver más escenas, me lo podéis decir en los comentarios. Y si quieres alguna escena en concreto, pues pásamelo. Y pues nada, vamos a proceder a ver qué tal están en las tres versiones. Bueno, como siempre, dato es que yo me la veo en versión original. Vi un vídeo hace poco que Jeff R. Vlogs hizo una comparación de una escena. Que estuvo muy guay, pero yo he querido hacer una escena aparte para que sea totalmente nuevo. Una escena tampoco te dice mucha cosa. Así que quiero ver más escenas de la serie. Si se ha hecho buena interpretación o no. Y qué tal las voces que han elegido. Así que vamos a comprobar qué tal. Ay, solo se escucha a un lado, joder. Ellos tenía que tomar la yendo contra el gastoidad. Oh, ¡Sasha! Llega a darme miedo Luego la repartimos entre todos La cortaremos y haremos bocadillos Oigan, amigos Traje algo de carne Del almacén de oficiales Sasha, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres ser arrestada? Te has vuelto loca, te arrestarán ¡Qué peligroso! Todos podemos probarla más tarde En rodajas, con un poco de pan Es que, vale, el problema es que se oye de un lado Y eso es una mierda Porque no puedes apreciar bien Todo, en general, la escena El ambiente, la música Pero La versión castellana, de momento La noto más plana No ha dado la sensación de que Está ahí hambrienta y que se le cae la baba, digamos Y bueno, las voces Creo que, de momento, están como más acertadas En la versión latina, pero aún así, de momento Me gusta más la versión japonesa Vamos a ver cómo procede la escena ¿Por qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! Todo el territorio que hemos perdido ahora mismo No, la carne es un lujo. No os preocupéis. Cuando hayamos recuperado las tierras, volveremos a criar vacas y ovejas. ¡Yo comeré algo de carne! ¡Y yo también! ¡Sasha, guarda mi parte! ¡Devuélvela! Tienes razón. Después de perder la primera muralla, la carne se volvió muy valiosa. No pasará nada. Cuando tengamos nuestras tierras, podremos criar más ganado. ¡También deseo probar esa carne! ¡Yo también quiero! ¡Guárdame un poco, por favor! Sigo pensando lo mismo. En la versión castellana, bueno, no hay mala elección de voces. Simplemente, pues, son diferentes. Bueno, de momento no hay mucho que decir. Simplemente, pues, las tres están bien. Obviamente, para mí la mejor es la japonesa, aunque la latina también está bastante bien. La castellana no está mal, pero de momento la veo muy plana. Esperemos que haya alguna oportunidad que me haga cambiar de idea o que hayan mejorado un poco la interpretación, ya que esto es más la primera temporada y a lo mejor empezaron más flojo y luego se sube la serie. No lo sé. Solo sé que en Latinoamérica hicieron como un redoblaje, pero no sé si hicieron todo entero o alguna temporada en específico. Así que, bueno, vamos a seguir viendo. ¡Suscríbete al canal! Y yo, yo también me apunto. Chicos. Eren, ¿qué haces ahí plantado? Más vale que volvamos al trabajo o se darán cuenta. Aún falta para la hora de comer. Han pasado cinco años. La humanidad finalmente está recuperando su dignidad. Podemos ganar. Yo, yo también me apunto. Es que suena muy así, tío. Suena muy robótico. Pero bueno, vamos a proseguir. También yo, comeré un poco. Muchachos. Así que no digas nada, Eren. Nos descubrirán si no volvemos al trabajo. Aún falta mucho para el almuerzo. Han pasado cinco años. Desde entonces, la humanidad está recuperando su dignidad. Vamos a ganar. El contraataque de la humanidad. ¡Comienza ahora! Yo cuando vi esta escena... Ya es mío. La lucha de la humanidad. Ha vuelto. Ahí me faltaba un poquito. Madre mía, esta escena. ¿Qué? Hay que decir algo sobre esta escena. Creo que no hace falta. Por lo que sea, por favor, miraros la serie. No quiero haceros spoilers. Porque esto es un gran momento muy épico. Así que, por favor, miraros la serie. Es que esta escena, cuando la vi por primera vez, se me puso hasta el vello de punta. Ay, Dios. Bueno, en fin. Vamos a seguir. Adiós. Adiós. ¡Gracias! ¡Samuel! 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 ¡No te muevas! Vale, bueno, de momento esta escena en castellano me ha gustado. Han hecho los efectos de sonido. Bueno, vamos a seguir ahora con la versión latina. ¡Gracias! ¡Qué rayos! ¿Demonios? ¿Demonios? ¡Samuel! ¡Saya! ¡Oye, Samuel! ¡Dime, estás bien! Vale, la latina le ha puesto más entusiasmo, como más desgarradora la voz, como más necesidad de salvarse, ¿sabes? En castellano está bastante bien también, hay que decirlo. no ha sido tan plano como en otros momentos, pero la latina ahí le ha puesto muchas ganas. Eso me ha gustado. ¡Hasta más de estos momentos! ¡Ah! ¡No nada! ¡No! ¡Hasta menos de este momento! ¡Ah! ¡No! ¡No nada! El traumito Pero coño, dilo con más miedo o no sé Estuvo muy cerca ¿Qué? La muralla está rota Está corriendo otra vez ¡Los titanes van a entrar! Voy a aniquilarlos A todos Claro, es eso Acaban de abrir una puta brecha en el mural Y lo dice están tranquilos Han abierto una brecha Coño, dilo desesperado, dilo con miedo Con terror, que te tiemblen la voz O suelta mucho aire Pero lo que digo, entiendo perfectamente A lo que se refieren con la interpretación española Simplemente le han dado un toque más dramático Pero sinceramente necesito un poco más de emociones Y la latina también ha estado muy bien De emociones, la respiración Todo me está gustando Igualmente, aparte de que Yo he visto la japonesa Pero para mí la japonesa es de 10 Con esa interpretación que tiene El intérprete de Eren Que pondré el nombre por aquí Si no lo habéis visto en vivo Es una puta pasada este hombre ¡Nosotros! 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 Vamos a proceder Igualmente tengo más escenas Porque tengo la minisferanza De que haya en algún momento Que mejore el doblaje en castellano Porque yo creo que es eso Fue la primera temporada No sabía muy bien de que iba Y entonces no le pusieron mucho entusiasmo Porque yo he visto otras comparaciones Y en las castellanas la hacen muy bien también Así que bueno, vamos a seguir ¿Sí? ¡Nosotros! ¡Y nosotras! ¡Te ha pecado de uno de los tornadores! ¡Y nosotras! ¡Nosotras! 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 De ellos Unidad 4 de mantenimiento Preparados para el combate Nuestro objetivo está en frente Es el titán colosal Es nuestra oportunidad No la dejaremos escapar Hola Hola Han pasado 5 años La de Chantolomas, Bacelón Escuadrón 4 del equipo de mantenimiento Prepárense para la batalla El objetivo es acabar Con el titán colosal ¡Al ataque! Está bien, también Me quedo con la mano Hola Han pasado 5 años Vale, ha estado bien Me han gustado bastante las 3 en esta escena Obviamente para mi la mejor es la japonesa Creo que en la castellana aquí han hecho más ganas Se nota un poco más furioso Y en la latina no tanto Pero igualmente está bastante bien En la castellana le han dado un toque más bacelón en el final Y en la japonesa y la latina yo diría que está más como sarcástico O como más furioso, no sé Hay que decir que las 3 son muy buenas Muy diferentes, diferentes interpretaciones Igualmente quiero hacer más comparaciones Porque me da la sensación de que el huevo mejora bastante el doblaje El vídeo de Jeffard Vlogs me dio mucha esperanza Porque sí que vi muy buena interpretación por parte de Latinoamérica y de España La verdad Sí que en general también son muy buenas Y si aún han hecho luego un redoblaje de la latina y está mejorada No me lo quiero imaginar incluso Pues básicamente era eso Dale un buen like a este vídeo Suscríbete si no lo estás Sígueme en Runadona en Instagram Y pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, a cuidarse mucho, ¿eh? Hasta luego